¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a traer un tutorial de cómo tapar imperfecciones, cómo usar estos correctores, mejor dicho. Me estoy tomando aquí mi shot de jengibre. Oh my god. Esta botella es tan dura que no se me ha roto la botella, es de cristal, pero se me ha roto el tapón. Bueno, como estaba diciendo, me iba a tomar mi shot de jengibre, es un shot que hago yo misma, mezclando jengibre orgánico, un poco de limón, un poco de agua y miel. Y esto es un shot, un chupito sin alcohol, para recuperarte cuando te sientas mal, cuando tengas dolores o que sea. El jengibre va bien para todo, ya lo sabéis. Es mi receta mágica para curarme de cualquier resfriado. Hoy pienso que es el día perfecto para hacer este tutorial porque, no sé, no sé si es como me siento mal, tengo mi periodo, me estoy enfermando, no sé. Me veo un poquito destruida, pero creo que es porque me siento destruida. Pero nada, os voy a enseñar cómo usar estos correctores para tapar manchas, ojeras, rojeces, todas esas cosas. Yo sé que a pesar de que estoy diciendo que me siento destruida, no tengo tantas ojeras. Hay gente que sufre de ojeras muy, muy, muy marcadas o de manchas en la piel. Obviamente me siento afortunada con mi piel, también me la cuido mucho. O sea, no quiero que penséis, aclaro, como tú no tienes tantas manchas, claro que se te va a ir. La cuestión no es esa, la cuestión es que os voy a decir para qué sirven estos correctores, porque te pueden ayudar. Voy a hidratarme la piel con el Bruja Blessings, el aceite de Wise Roots. Siento la piel bastante seca. Llevo desde ayer tomándome ibuprofeno y para que sepáis, las medicinas también resecan muchísimo la piel. Cuando estés enferma o cuando estés tomando medicina o lo que sea, tienes que beber mucha agua e hidratar tu piel. Yo lo siento súper rápido en los labios, cuando se me empiezan a cortar los labios, no a cortar, cuando se me empiezan como que yo hoy los siento más secos de lo normal. Eso significa para mí que me está faltando hidratación. Vamos a hidratar los labios. Tengo la ventana abierta porque hace un clima perfecto, ya se ha ido el frío. Ayer y antes de ayer hizo muchísimo frío aquí y por eso me estoy resfriando, por el cambio de temperatura tan drástico porque literalmente un día hace 90 grados y otro día hace 60 grados. Así de dramático y eso es lo que nos enferma aquí en Florida. Bueno, cada persona tiene sus áreas de imperfecciones, círculos oscuros, ojeras, rojeces, cicatrices, en luz natural para que veáis realmente cómo tengo la piel. Obviamente las luces o cuando vas afuera, si tienes mucha luz lo que va a hacer es disolver un poquito esas imperfecciones. Todo el mundo tiene ojeras, todo el mundo tiene imperfecciones, solamente que no las mostramos, obviamente, sobre todo en Instagram. Pero bueno, esta es la foto que me he tomado. Como podéis ver, yo tengo ojeras y tengo un lado donde se me nota más que el otro. Tengo un ojo con más ojeras, no sé si es que uso más un ojo que el otro. Y podéis ver pigmentación también en esta área de aquí, como podéis ver en la foto. Tengo también un poquito en la frente y alrededor de la nariz, ¿ok? Yo nunca he sido de usar correctores por dos razones. Primero, porque no pensaba que me hacía falta hasta ahora. Y segundo, porque para ser honesta, no sabía cómo usarlos. Entonces, hace unos meses o así, pudisteis ver que me compré este corrector de Sephora. Es el tono Medium. Lo tengo en mi perfil de piquer por si lo queréis encontrar. Y es un corrector muy sutil. No es para nada. Mirad el tono. O sea, este parece un concealer y este es un corrector, corrector. Pero lo he estado usando últimamente para contrarrestar el azulito este de las ojeras. Y me ha ido muy bien. Ya lo habéis visto en mis videos. Pero hoy quería coger los correctores de verdad, dramáticos, y a ver qué tal nos van. Los correctores van a ir siempre antes del concealer y antes de la base. Van a ir primero, vas a contrarrestar el color y luego puedes aplicar la base encima o el concealer que quieras usar. Esa es la diferencia entre un corrector y un concealer. El concealer es cubriente, tapar las imperfecciones, algunas manchas. Los correctores son estos de colores. Hay también uno lila, hay amarillo y son para contrarrestar los tonos. Los tonos en las imperfecciones. No para cubrir. Los concealers son para cubrir. Voy a empezar con el naranja. Este lo habéis podido ver seguramente porque un montón de youtubers americanas lo usan. Es de la marca LA Girl. Súper, súper, súper barato y es el Orange Corrector. Tiene un aplicador así de brocha y voy a poner un poquito de producto aquí primero. Ahí. Mirad el swatch para que veáis. Es literalmente, es naranja, pero naranja, naranja. Esto va a contrarrestar los tonos azulados. Voy a ponérmelo aquí. Guau, aquí. Ahí. Ahí. Se está yendo la luz, el sol. Ahí. Ahí. Y ahora con una brocha para difuminar voy a difuminar. Voy a coger esta brocha de Sigma, la E40, que es para sombra, pero la voy a coger porque quiero una brocha chiquitita que me permita difuminar bien aquí. Ahí. Aquí que tenemos venas azules también lo podéis poner si queréis. Ahí. Obviamente ahora se ve muy naranja, pero cuando pongamos la base no se va a ver. Perfecto. Oh my god, nos vemos súper raras, pero tranquilas, todo va a ir bien. Esto ahora mismo lo que está haciendo es contrarrestar ese azul de las ojeras. Ahora vamos a por el verde. Yo sufro de rojez en toda esta parte de aquí y alrededor de la nariz. Este es el tono verde. Ahí está. Y lo voy a poner toda esta parte de aquí. Acá. Acá. Para este voy a usar esta brocha que es más grandecita. Creo que me han pasado tres pueblos, pero bueno. Voy a hacer toda esta parte de aquí porque tengo rojez cool. Acá. Sobre todo ahora que me siento un poquito enfermita. Lo bueno de esto es que no son, los correctores son muy livianos o no se siente que llevas nada puesto porque lo que está haciendo, os digo, es contrarrestar el color, no cubriendo. Ahora que parecemos un payaso, vamos a poner la base. Voy a estar usando la que siempre uso para que la tengáis de referencia, la Superstay. Voy a ponerme aquí y lo voy a aplicar con la brocha, sí. Voy a aplicarlo con la brochita y lo voy a aplicar así. ¿Por qué? Porque no quiero hacer mucho el movimiento así hacia afuera porque no quiero mover el corrector, ¿ok? Voy a hacer una mitad para que me veáis. Como podéis ver, el antes y el después no afecta para nada a la base y como podéis ver también no tengo absolutamente ninguna sombra debajo del ojo, ninguna ojera porque el corrector está haciendo su trabajo. Es la primera vez que hago esto y la verdad que me está sorprendiendo, ¿eh? Obviamente me he pasado un poco con el verde pero como podéis ver, si fuera el caso de que tenéis tanta rojez porque sufrís de rosacea, creo que se dice en español, pues podéis usar perfectamente esa cantidad y no va a afectar a la base porque lo que estamos haciendo es contrarrestar el color. Yo no tenía tanta rojez pero se me ha ido la mano un poco con la brocha. Y también si tienes muchísimas ojeras o de esas ojeras crónicas que son muy marcadas, te recomiendo que intentes, no pierdas nada por probar el corrector naranja. ¿Cómo se ve perfectamente? No tengo ninguna ojera, tengo un poquito como que la marca así un poquito hinchada, por eso no se puede corregir nada más que inyectándote. Pero la ojera ha desaparecido y ahora que tenemos la cara corregida y tenemos la base puesta, continuaríamos con nuestro maquillaje como siempre. Concealer y sellamos. Voy a utilizar un concealer que siempre uso el medium porque quiero que veáis que uso los mismos productos que siempre y no afecta a la corrección. Ahí está. Hay gente que se confunde con la parte, no sé cómo se dice en español, con el under eye y con las ojeras. Las ojeras son las manchas y el under eye, la parte de abajo, yo no tengo bolsas pero tengo la marca así hacia abajo. Por mucho que me corrija siempre va a haber una pequeña sombra porque tengo la marca así. Entonces lo que estamos haciendo con el corrector es corregir la mancha, la ojera, no necesariamente la bolsa, ¿veis? O sea, yo ahora no tengo ojera pero podéis ver aquí un poquito esa C hacia abajo. Eso solamente se arregla con inyectando ácido hialurónico porque lo que haces es rellenar. Con el tiempo, con la edad, esta parte de abajo del ojo se desinfla, pierde volumen y por eso empezamos a ver estas arruguitas, esta marca, esta de aquí. Entonces eso no se puede corregir con corrector porque no tiene que ver con colores. Ok, es lo que tengáis en cuenta eso. Ahí. Ahora con el concealer, que es lo que estoy aplicando ahora, lo que estamos haciendo es darle luminosidad a la piel, darle luminosidad a este área que también lo que va a hacer es el efecto de como que está hacia afuera un poco porque los highlights, todas las partes donde pongamos highlight, o sea, un tono más claro, lo estamos sacando hacia afuera. O sea, que con el concealer estamos cubriendo imperfecciones y a la vez iluminando. Y un poquito en esta parte. Oh my god, yo me veo un poquito mejor, ¿eh? Me veo un poquito más... menos destruida que antes. Vamos a sellar. Voy a estar usando los polvos de Airspun, polvos translúcidos. Por cierto, pronto voy a hacer un nuevo video usando productos de Mercadona. Mi madre está en España y le he mandado a que me comprara unos productos, me los va a mandar y haremos un... un video. Porque honestamente los videos de Mercadona son los más vistos en todo mi canal. No sé por qué os gustan, pero vamos a hacerlo. Bueno, voy a sellar un poquito. Increíble como el maquillaje tiene el poder de hacerle sentir a uno que se siente mejor, ¿eh? O sea, ahora me estoy viendo y ya me parece que no me siento tan enferma. Para el resto de la cara, cojo una brocha más grande y termino de sellar. Ahora que estamos en invierno, si vives en un país donde hace frío, no hace falta que te pongas tanto polvo porque tu piel normalmente debe estar un poquito más deshidratada de algo normal. Vamos a por el bronzer. Cojo mi amado bronzer. No, voy a coger uno más sutil. Yo voy a coger el Butter Bronze, pero no quiero hacer algo muy dramático. Voy a coger el Hourglass, pero lo voy a coger con esta brocha más grande. Y voy a darle un poquito de calidez a la piel. El bronzer en invierno es muy importante, en mi opinión, porque te hace ver... pienso como que te hace ver que estás saludable. Entonces, no vayas a coger el bronzer que usarías en verano, sino coge uno un poquito más clarito, más natural, porque tampoco quieres verte como que has ido a la playa si estás en un lugar de frío. Te vas a ver un poco rara. Así que, algo así. Un poquito de calidez a la piel, algo con un poquito de brillo. Este de Hourglass es bello. Y un blush, mi favorito de toda la vida mundial, el que no me decepciona nunca, el luminoso. Lo tengo tocando la base. Tiene un poquito de brillo. No brillo, sino como un... una luminosidad que hace que te veas súper saludable. Ahí. Mirad esa luminosidad desde adentro. Me encanta. Peinamos las cejas. Lip Balm. Y esta es la base perfecta para hacer cualquier look de ojos que tengas. Esta es la manera de corregir tus imperfecciones. Yo recomiendo que os compréis estos dos. Siempre va bien tenerlo a mano. Si algún día os veis un poquito más cansada de lo normal, échate una pizquita de este en las ojeras, en las partes que tengas las ojeras. Si tienes alguna marca rojiza o de rosácea o hasta algún granito, este color verde va a contrastar ese tono rojo. ¿Qué os parece? La verdad es que yo me he sorprendido a mí misma porque es la primera vez que hago esto. Y me ha encantado. No parece que me vea tan destruida como en esta foto de aquí. Dejadme saber si habéis probado los correctores, si os funcionan, si no os funcionan. Esta marca es súper barata y la verdad que a mí me ha funcionado. Espero que os haya servido de algo este vídeo. Os mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!